El PP forzará la comparecencia de Montero en el Senado. Dice, si huye del Congreso, tendrá que dar explicaciones en el Senado. Lanza el PP una ofensiva total sobre el Gobierno para obligarle a dar explicaciones sobre el concierto fiscal para Cataluña que los socialistas han pactado con Esquerra Republicana de Cataluña. Los populares forzarán la comparecencia en el Senado de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero. ¿O sí? Esa que donde dije, digo, digo, Diego, o que le da igual decir una cosa y la contraria. Bueno, pues el PP quiere que informe en el pleno del alcance de esa llamada financiación singular, como les contábamos ayer en el programa, recuerdan, y cuál será su impacto en la solidaridad con las demás comunidades autónomas. Porque ya saben que según esta señora, según los socialistas, no, 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 no se llama cupo catalán, ni muchísimo menos. Se llama financiación singular. Bueno, pues esto es la labor de los asesores, sus ingenieros del lenguaje, que van a tener que presentar a la ciudadanía y al resto de partidos políticos que les apoyan, que no son catalanes o vascos, que lo que han firmado con los catalanes en lugar de ser negro es blanco. Entonces, bueno, hay gente a la que se lo va a colar, porque son socialistas hasta la muerte, pero hay otra gente, insisto, dentro del propio amalgama de partidos que llamamos sumar, que no se lo va a colar. Entonces, para mí, esa hipotética comparecencia, si finalmente sucede, es lo que se dice comúnmente un marrón para la ministra de Hacienda, porque realmente se va a ver entre la pared, es algo que indefendible, o sea, en fin, van a tener que hacer unos trucos del lenguaje para llamar las cosas de otro modo, porque básicamente los que nos estáis viendo, lo que hacen es buscarse un palabra, un palabra para denominar algo, que sabes que es una cuchara, para decirte que no, que es otra cosa. Y bueno, pues ahí vamos a estar todos con las palomitas para reírnos, porque va a ser un ridículo, básicamente. Es que claro, es el tema que ellos están sobre todo ocupados en el relato. Aquí la realidad no interesa. El tema es relatar sobre todo a sus votantes, hacerles ese teatrillo, y en el caso de María José Jesús Montero, que es una absoluta incompetente, porque ha metido la pata a ella, ¿por qué? Porque todos los ministros de Sánchez ahora mismo están con lealtad perruna, digamos, a ver quién ladra más fuerte contra los enemigos de Sánchez. Los enemigos de Sánchez somos todos, somos todos los que defendemos los valores de la hispanidad, los que defendemos una economía sólida, los que defendemos la ley y el orden. Todos estos somos los enemigos de Sánchez. Y los ministros están, como María Jesús Montero, peleando a saber quién es más sanchista. Y esta es la metida de pata que ha provocado María Jesús Montero, que no solamente es muy torpe, sino que es una incompetente. Estamos frente a una ministra que tuvo que sancionarse a sí misma cuando era consejera de Economía en Andalucía. No sé si recordaréis, hace dos años, el Ministerio de Economía tuvo que sancionar a la anterior gestión de la consejera de Economía, que era ella misma. Esto ocurrió hace dos años, no sé si lo voy a recordar. Recuérdanoslo, por favor, porque me parece un momentazo para refrescar la memoria de nuestros telespectadores. Esto ocurrió así, efectivamente. Tuvo que sancionar y apercibir a la anterior gestión. Antes, recordemos, en el 2018 fue que PP y Vox llegaron a ese acuerdo de gobierno. A partir de 2019 sí que entró ya en funciones PP, haciéndose el cargo de la gestión económica de Andalucía, pero antes realmente había sido nefasto y se abrió un procedimiento de oficio del Ministerio de Economía. Y cuando asumió María José Montero, no tuvo más remedio que sancionarse a sí misma, porque ella era la responsable de esa nefasta gestión económica. Bueno, en manos de esta indocumentada tenemos el futuro económico de España. Por tanto, evidentemente, esta metida de pata que ha cometido María José Montero hace unos días, por eso, por pelearse a ver quién es más sanchista, pues a ver cómo lo defiende ahora ante Esquerra Republicana de Cataluña, que no le interesa tanto relato como sí le interesa los billetes, que para eso están. El dependentismo es ni más ni menos que corrupción, amigos. Aquí lo que interesa es un movimiento que lo que quiere es dinero, dinero y más dinero. Quería comentar una estadística que ha mostrado la página web especializada en sondeos, Electomanía, lo que ellos llaman un electopanel, preguntando a los votantes de los diferentes partidos qué les parecía lo del cupo catalán. Y en el caso de los votantes del PSOE, me parece que había un 60% que estaban a favor, 60-70%, más en Cataluña, pero eran mayoría. Pero lo cual también quiere decir que hay algunos que ya les parece mal, claro, porque no es lo mismo el votante del PSOE en Cataluña o en las vascongadas que en el resto de regiones, porque en este caso se rompe esa supuesta unidad que no existe. Entonces, pues lo interesante, como dice Araujo, va a ser ver cómo, si cabe ese relato, o conseguimos llegar a la ciudadanía, a los votantes socialistas, para hacerles ver la traición de su propio partido a cada una de las comunidades. Porque al fin y al cabo lo van a pagar ellos, lo van a pagar con dinero, con más impuestos. Una de las cosas, precisamente, Ábalos, en una entrevista esta tarde que lo he visto, apuntaba a ello. Ábalos era presentante por Valencia, recordemos. Pues claro, esa era la interrogante que planteaba, que le planteaba el periodista. Le decía, oiga, ¿y usted entonces, con esto de que ahora va a votar en conciencia, qué va a pasar con esto del cupo catalán? Porque eso va a afectar a su economía. Y textualmente responde él, bueno, veremos qué es lo que tienen preparado aquí y votaré según el plan que presenten. Bueno, ya los de Compromís, que son también valencianos, ya han anunciado que no les parece nada bien que Valencia no tenga el mismo concierto catalán que... Es que es un escándalo, esto, ¿en dónde se ha visto que esto haya una singularidad ahí, como le quieran decir? Singularidad, financiación singular, concretamente. Sí, esto es un absurdo, esto es totalmente, es inconcebible, claro, rompe absolutamente la igualdad de los españoles entre la ley, evidentemente. Absolutamente resquebrajado con el gobierno de Sánchez, el principio de igualdad, decía Feijo, y lo recordábamos, en este programa que es Ecupo Catalán, o financiación singular, o llámenlo ustedes, X, era la ruptura de una convivencia de 46 años, de casi 50... Pero hay que decirle concierto, el concierto catalán, porque es el concierto, es un concierto perpetrado por una banda, por una banda, la banda de Sánchez. Está sembrado, Araujo. No, digo que es concierto por eso, porque es que es una banda, esa es la verdad. La verdad es que sí, podemos sacar muchísimo jugo, tanto de ese votar en conciencia de Ábalos, esa observación, es decir, o sea que efectivamente el tipo no... bueno, tendrán conciencia. Una banda que toca milonga nada más. Planteamos.